Móvil de emergencias El cadáver fue encontrado en una quebrada que colinda con la colonia San Miguel y la colonia 28 de marzo de esta capital. De acuerdo al reporte de las autoridades, el cuerpo presentaba varios impactos de bala. El informe establece que se recibió la alerta a través del 911, notificando que un joven estaba muerto en el sector. De inmediato se desplazó al lugar varios agentes preventivos y miembros de la Policía Militar del Orden Público para confirmar la escena. Posteriormente, el personal forense junto a los equipos de investigación y otras fuerzas de seguridad del Estado realizaron el trabajo de levantamiento legal. Esta mañana en la morgue del Ministerio Público, el cadáver aún no había sido identificado. Esta madrugada en el Hospital Escuela se reportó la muerte de un hombre que fue impactado por un vehículo en el Valle de Amarateca. El fallecido fue identificado como Marcial Varela Reconco, de 66 años, originario de Tegucigalpa y residente en la misma zona donde sufrió el mortal impacto. Según se informó, la víctima iba a bordo de una bicicleta y a la altura de Villa Oriente fue atropellado por el conductor de un vehículo que rápidamente se dio a la fuga. En estado delicado fue movilizado en una ambulancia al Hospital Escuela, donde lastimosamente fue reportado su fallecimiento. Los restos mortales del malogrado hombre fueron ingresados a la morgue judicial capitalina para los estudios legales. Ayer en la colonia Nueva Esperanza de Tegucigalpa se reportó la muerte de un anciano. Se trata de Concepción Salgado, de 89 años, originario de Oropoli, El Paraíso y residente en esta capital. Según sus familiares, la muerte fue por causas naturales. La funeraria Josué 1-9 en alianza con HCH realizó el donativo del ataúd. Josué 1-9 ayuda y HCH se mueve y moviliza y eso es hasta el transporte. Ustedes se encargan de eso, entonces es la manera que tenemos de ayudar. Nosotros estamos ubicados aquí en la colonia Lomas del Norte con el número de teléfono 98-29-16-87 y 95-96-3352-2201-4753. Búsquenos en Facebook y yo le digo, si usted me lo permite, Carlos, a las personas que me están viendo, Honduras necesita que nosotros contribuyamos y ayudemos, necesita que personas seamos solidarias con las otras personas, que tengamos ese calor humano. HCH y Josué 1-9 demuestran que podemos hacer eso. Con el afán de brindarle una mano solidaria a la familia dolente, el féretro fue llevado hasta la vivienda donde permanecía el anciano muerto. Anoche un joven perdió la vida por causas indeterminadas en la colonia Monteverde de Tegucigalpa. El fallecido fue identificado como Jaime José Padilla Sánchez, de 31 años, originario de San Francisco de La Paz, Olancho, y residente en la colonia Villa Olímpica de esta capital. El joven perdió la vida por causas que aún están en proceso de estudio en el Centro Médico Forense Capitalino. Su cadáver fue encontrado en el baño de la vivienda, de acuerdo al reporte de las autoridades. Esta madrugada aún permanecía en la morgue judicial de Tegucigalpa. El cadáver del joven que fue asesinado la noche del pasado martes en la calle principal del barrio Casamata, en esta capital. El fallecido fue identificado como Gerson Jonathan Castro, de 25 años, originario y residente en Tegucigalpa. El informe policial indica que la víctima caminaba por la calle principal del barrio Casamata. De repente desconocidos en motocicleta lo atacaron a tiros. Equipos policiales llegaron al sector y al confirmar la muerte, coordinaron el trabajo de levantamiento legal con las autoridades competentes. El cadáver de Gerson Jonathan Castro permanece en los fríos depósitos de la morgue judicial capitalina. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias. Móvil de emergencias.